Muy bien, estamos muy contentos aquí en Azucata de San Jorge porque hay un proceso de mejoramiento de optimización del servicio de internet. Llegó la hora de mejorar y de que los usuarios se encuentren o se sientan en mejores como 5, 4, 3. La verdad que estamos muy contentos aquí en la empresa Azucata de San Jorge porque se está haciendo un proceso de reingeniería de la cabecera de internet, igualmente de todo lo que tiene que ver con el mejoramiento, con optimizar los equipos. En este buen convenio que tenemos con Internexa, Azucata de San Jorge y esta empresa estatal Internexa. Está con nosotros el ingeniero Carlos Angareta Vega. Él es el coordinador del área técnica en esta zona del país de Internexa. Está aquí en la instalación Azucata de San Jorge. Está mejorando el servicio, gracias a él, gracias a Internexa, gracias a los empleados de Azucata de San Jorge. Con seguridad vamos a estar prestando un mejor servicio para más gente, para más usuarios de Azucata de San Jorge. Gran noticia, noticia importante para el presente y para el futuro de Azucata de San Jorge. Ingeniero Carlos, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué tamaño es esta noticia? ¿Cuál es la magnitud de esta buena inversión que hace Azucata de San Jorge en conjunto con Internexa? Bueno, para Internexa es, digamos, muy importante contar con socios estratégicos como TV San Jorge en Ocaña. Digamos que la idea es prestar un mejor servicio para, digamos, el área de Ocaña a través de TV San Jorge. La idea es hacer una implementación de una troncala. Cierto, la idea es implementar o ampliar la capacidad que tiene actualmente TV San Jorge y, digamos, disponer la red conforme a las necesidades del mercado. Es decir, que el día de mañana TV San Jorge pueda hacer las implementaciones que requiera. Alguna plataforma digital o, digamos, cualquier proyección que tenga en mente lo puede hacer conforme los requerimientos técnicos que se están implementando actualmente. Perfecto. ¿Qué teníamos hasta hoy y qué vamos a tener? Bueno, según entiendo, la capacidad que tiene actualmente contratada TV San Jorge con Internexa es de un gigabyte por segundo. ¿Sí? Con esta implementación, con esta, digamos, esta reingeniería que se está haciendo, es ampliar el canal a 1.7 gigas. ¿Sí? Entonces, lo que se hace sencillamente es esa troncal disponerla casi que, entre comillas, duplicando la capacidad que se tenía antes. Entonces, digamos que es una, digamos que es la oportunidad para que Azucar pueda crecer en cuanto a clientes y, como hablamos, en cuanto a otros servicios de valor agregado que puedan tener en mente, ¿cierto? Como capacidad de negocio a futuro o a mediano o corto plazo. Perfecto. Usted me dice que tenemos más capacidad. Tenemos, o sea, tenemos en este momento que una amplitud, ¿cierto? En los equipos, en nuestra capacidad, ¿con las mismas autopistas o con más autopistas para llegar al usuario? No, esta es una autopista más grande. Digamos que antes se tenía, por decir algo, una autopista de cinco carriles. En este momento podemos disponer de una autopista entre ocho o diez carriles. Entonces, prácticamente se estaba duplicando esa troncal para facilitar, como le digo, el medio de que TV San Jorge pueda traer a sus redes, ¿cierto? Mayor, digamos, mayor número de usuarios y a su vez implementar, como digo yo, las plataformas que requieran, algún tipo de tecnología que requieran. Y pues para eso son este tipo de intervenciones en estos mantenimientos que se están haciendo en una ventana nocturna. Hoy la gente, ¿qué está pidiendo? ¿Los usuarios qué están pidiendo? ¿Velocidad y qué más? Lo que pasa es que el mercado actual tiende mucho al consumo de contenido digital. Lo que son convergencias de redes sociales, mucho contenido multimedia, juegos en línea. Entonces, lo que hace es que el cliente requiera mayor capacidad y que mejoren esos tiempos de navegación dentro de sus redes. Obviamente, eso va ligado también a la capacidad que tenga al usuario final. Eso también es algo para tener en cuenta. Digamos, ahorita, en cuanto a tecnología, los equipos, incluso los computadores están orientados también, digamos, para las necesidades de los gamers. Ya vemos que han salido equipos con, digamos, ciertas potencias o ciertas características que le permitan a la persona que se dedica a juegos en línea poder, digamos, de alguna u otra manera disfrutarlo sin que tenga esos lags o esos retardos dentro de sus canales. Pero, digamos, la tecnología que ofrece Internexa, ¿cierto?, a través de todas sus redes, hace posible, en la medida que se requiera ir creciendo de la mano con TV San Jorge. Cuando usted me habla de ese tipo de avances tecnológicos, estamos hablando también de latencia, de esos retardos mínimos que se presentan en cualquier operador de Internet. Aquí vamos a mejorar en ese sentido también de bajar el grado de latencia. Claro, eso también va ligado, digamos, en una primera instancia a la truncal. En segunda medida tiene que ver con las redes internas de TV San Jorge, ¿cierto? Digamos que creo que ahorita TV San Jorge ofrece sus servicios a nivel inalámbrico, ¿cierto? Entonces ya a futuro también eso tiende a mejorar, pues, con un tipo de implementación de pronto con tecnología de fibra óptica llegando a nivel residencial. No sé que tengan pensado, pero pues, digamos que eso es la idea, ¿cierto?, de llegar a fibra óptica. Que eso lo que hace es prácticamente minimizar esas latencias o esos retardos dentro de los servicios de comunicaciones. Pero, pues, eso es lo que se está trabajando actualmente. Digamos, la idea es garantizar una mayor capacidad y un mejor servicio, un servicio más eficiente. Bueno, yo le avanzo en noticias, Ingeniero Carlos, porque ya estamos llegando en fibra a un edificio, por ejemplo, aquí en Ocaña, con la posibilidad y la oportunidad de los residentes de ese edificio de recibir Internet directamente, o sea, prácticamente a través de la fibra. Ah, grandioso. Grandioso, porque eso va acorde a las necesidades de, digamos, del mercado, ¿cierto? No estoy diciendo que, digamos, que cualquier medio de transmisión no sea el más óptimo, pero, digamos, que la fibra óptica permite eso. Es decir, permite crecer, permite minimizar esos tiempos de respuesta, ¿cierto? Y la ampliación de los canales se hace de una manera mucho más eficiente y es mucho más administrable. Entonces, me parece una muy buena noticia y eso genera, digamos, una expectativa muy grande para no solamente T de San Jorge, sino también para sus usuarios. Me parece una muy buena noticia. Bueno, hoy el Ministerio estableció que para hablar de banda ancha hay que hablar de megas superiores a las 20, ¿cierto? En materia de velocidad. Ya con esta disposición de esta reingeniería nosotros podemos ofrecer ya mejores condiciones de velocidad frente a la banda ancha. Sí, claro, sí, señor. Como le digo, eso también va ligado a la capacidad de los equipos que se le entrega al usuario final, ¿cierto? Regularmente esas capacidades, pues, son mucho más eficientes según el medio de transmisión. Estamos hablando que, pues, obviamente ya hay una red de transmisión vía radio. No quiero decir que no sean eficientes, pero también el espectro de radiofrecuencias en que se maneja, que regularmente son en banda libre, es decir, cualquier operador o cualquier usuario que quiera utilizar esa banda, por ejemplo, de los 5.8 GHz, 5.4, pues, hace que se sature el espectro. Es, digamos, que es una limitante técnica. Pero a nivel de fibra óptica, no, porque, pues, sencillamente es un medio de transmisión que lo que se hace es guiar la señal desde, digamos, el punto donde se origina, digamos, el servicio hasta el usuario final. Entonces, por eso, digamos, el Ministerio habla de esas capacidades porque ya el mercado converge hacia allá. Hablemos del ingeniero Carlos Sangarita Vega, no como empleado de Internexa, sino como profesional de las telecomunicaciones. ¿Qué representa para una empresa, de acuerdo a usted, ingeniero, para una empresa, para una sociedad como Caña, que tenga una empresa como Azucata de San Jorge que pueda ya suministrar este tipo de servicios de Internet con estas altas tecnologías? No, pues, para Internexa, o sea, y para, por ejemplo, para mí, como profesional del campo de las telecomunicaciones, digamos que es algo, digamos, de mucho orgullo, ¿cierto? Tener un aliado, como digo, un aliado estratégico como Azucata de San Jorge dentro del pool de clientes que cuenta Internexa y, a su vez, pues, digamos que garantiza que los usuarios, ¿cierto? La gente de Ocaña, pues, pueda tener un servicio diferencial, digo yo, porque, pues, obviamente estamos hablando de Internexa como un carrier, un carrier de telecomunicaciones, que es un carrier que tiene ya muchos años en el mercado y goza de muy buena reputación, ¿cierto? Y, digamos, independiente de que yo trabaje con ellos, conozco sus redes y son redes muy eficientes y tienen un alto grado de confiabilidad. Entonces, pues, para nosotros eso es un motivo de orgullo y para mí, como empleado de Internexa, pues, digamos que uno da ese mensaje y lo que indica es que se cree en la región, ¿sí? Se cree en la región y lo que se quiere es tratar de posicionar, como digo, esos servicios ya a futuro, ¿cierto? Porque la idea es crecer, seguir creciendo de la mano con TV San Jorge y seguir expandiendo, pues, todos los servicios o contenidos que se requieran. En el Tour de Francia, Edgar Bernal le ganó a todos. Sin alarma de la competencia, Azucata de San Jorge la va a ganar también a todos, tratando de hacer algo como lo que hizo Edgar Bernal en el estagnismo. Claro, lo que pasa es que eso es un trabajo en equipo. Lo que hizo Edgar Bernal considero que es un trabajo en equipo, independiente de sus condiciones, ¿cierto? Como deportista. Digamos que hablamos de la misma manera. TV San Jorge, como un gran cable operador y prestador de servicios de Internet, se asoció con o hace parte de un gran equipo como es Internexa. Entonces, eso garantiza el éxito. Cuando se trabaja en equipo y se tiene, digamos, ese tipo de, digamos, de sinergias, se puede hablar de éxito. Entonces, considero que se trabaja en equipo y eso es lo que garantiza. Si hacemos, digamos, el símil o la comparación con Edgar Bernal, es prácticamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se está haciendo parte de un gran equipo y eso es lo que garantiza, digamos, un buen servicio y que se pueda llegar a prestar de manera eficiente. Con lo que estamos haciendo, ¿estamos por encima de cualquier otro prestador de servicio aquí en Ocaña? Creería yo que sí. Sin ser, digamos, digamos, ¿cómo llamarlo? Prepotente, digámoslo con respeto a los demás prestadores de servicio, las más ISPs que hay en... Pero sí, sí. Digamos, yo hablo porque Internexa, pues, es una empresa de mucha confiabilidad, ¿cierto? Es un carrier y como carrier, pues, tiene toda la tecnología y toda la capacidad dispuesta, pues, para, precisamente, tener esos aliados estratégicos en cada una de las ciudades. Y, pues, qué alegría tener aquí en Ocaña, pues, de la mano de T. de San Jorge, digamos, poder ganar y que el pueblo cañero tenga, digamos, servicios de calidad y de confiabilidad, que es lo que se espera. Con lo que estamos haciendo, ¿qué haría algo pendiente? ¿Qué nos hace falta por mejorar, por crecer, por, bueno, llegar a un punto alto? Seguir creciendo. ¿En qué? En lo que ustedes requieran, en usuarios, como le digo, en... ¿La tecnología tenemos ya para cuánto tiempo? Pues, digamos que la tecnología es cambiante, ¿cierto? Adoptarse a las necesidades del mercado es fácil, porque la tecnología la hay. Yo no podría determinar de pronto que un equipo pueda llegar y ser obsoleto de aquí a dos, tres años, porque no lo podría determinar. Estos equipos que actualmente se están manejando tienen interfaces ópticas, están adecuadas para trabajar con fibra óptica, que es el medio de transmisión que desde hace mucho tiempo viene siendo el más eficiente en el mercado. Entonces, digamos que hay tecnología para rato, y a medida que se quiera seguir creciendo, la tecnología existe. ¿No tenemos azucata de San Jorge para mucho rato? Para mucho rato, sí, señor. ¿Ingeniero, un mensaje final? No, muchas gracias a ustedes por la disposición, por, digamos, el cálido recibimiento que han tenido para conmigo, y a su vez para con Internexa. Y esperemos que este sea, pues, una de las tantas visitas que se tenga, y a medida que siga creciendo azucata de San Jorge de la mano con Internexa, con Internexa, podamos seguir prestando la colaboración que se requiera, y puedan tener Ocaña y, pues, digamos, todos sus usuarios y todas las personas que requieran un servicio, como le digo, eficiente, y puedan gozar, digamos, de todos esos servicios que se prestan de valor agregado, y ahorita con las convergencias de redes sociales y otros servicios de multimedia, que se puedan, digamos, sentir cómodos, que puedan disfrutar de todo el contenido que ofrece Internet, de la manera en que se puede hacer, que es una manera eficiente y una manera, digamos, mucho más rápida, y mucho más, ¿cómo llamarlo así?, que sea contenido de calidad y que se pueda prestar. Perfecto. Muchas gracias, el ingeniero Carlos Angarita Vega. Azucata de San Jorge está caminando allí, muy cerca de lo que es la revolución digital a nivel mundial. Estamos ya haciendo uso de las nuevas tecnologías, tecnologías de punta, gracias a Internexa, gracias al esfuerzo que hace la Junta Directiva, igualmente a la gerencia, a todos los empleados de Azucata de San Jorge, y, por supuesto, los asociados, delegados y usuarios, quienes creen, siguen creyendo en esta empresa de telecomunicaciones aquí en Ocaña. Seguimos creciendo, tenemos un horizonte bien claro e importante, siempre pensando en el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo ocañero. Muchas gracias. Muchas gracias.